Sobre la elección de los cuatro nuevos consejeros de línea, ayer López Obrador pidió que los partidos políticos no vayan a hacer una negociación de las vacantes y que estos sean elegidos por insaculación, es decir, que sea la suerte mediante una tómbola. Precisamente, cuatro consejeros, entre ellos Lorenzo Córdoba, dejan su cargo el 3 de abril y ayer la Cámara de Diputados dejó en suspenso el nombramiento de los sucesores. Se espera que hoy a las 5 de la tarde se reúnan los líderes parlamentarios buscando un acuerdo. Los legisladores tienen hasta el último minuto de hoy para elegir.